Varios funcionarios públicos marcharon este lunes en Guayaquil para exigir el pago de las asignaciones presupuestarias por parte del gobierno nacional y así sus sueldos respectivos. Esta marcha fue organizada por la Asociación de Municipalidades del Guayas, AME, que une a los 25 municipios de la provincia. Para hablar sobre este tema estamos con Nery Jaramillo, alcalde del Cantón Pedro Carbo y además presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME Guayas. Nery, buen día, bienvenido a Unnoticias, le saludo a Javier Méndez. Cuéntenos, ante esta situación de incertidumbre y preocupación, ¿qué ha manifestado el gobierno al respecto? ¿Cuáles son las soluciones inmediatas que propone el Ejecutivo? Le escuchamos. Muy buenos días, Unnoticias, gracias por la apertura. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Un saludo a cada uno de los televidentes. Bueno, manifestar que nosotros, como Asociación de Municipalidades de la provincia del Guayas, marchamos alzando la voz de protesta hacia el gobierno nacional, justamente porque se han hecho recortes presupuestarios, que eso sí afecta hacia las economías de los GACs, entendiéndose prefecturas, municipios, juntas parroquiales, y que en ese sentido afecta mucho la planificación, lo que es obras de infraestructuras, de desarrollo social, etc. Pero asimismo, las asignaciones que no se han pagado al día, ¿no? Se está pendiente en los meses de septiembre, octubre, y bueno, y ya diciembre, que ya prácticamente es un mes que lo tenemos ya corriendo, y que dentro de los acuerdos y compromisos iniciales se había manifestado que entre las fechas del 15 al 20 se iban a pagar a los municipios pequeños, del 20 al 25 a los medianos y del 25 en adelante a los municipios grandes, ¿no? Entonces, sí llamamos la atención hacia el gobierno para que en ese sentido tomen acciones inmediatas y puedan solucionar estos problemas que no solamente aqueja a un municipio de la provincia del Guayas, ni a los 25, sino eso es a todo el país. Nery, ¿pero qué soluciones inmediatas ya se han podido rescatar de estos posibles diálogos, de estas manifestaciones, de estas marchas? El tiempo apremia, el fenómeno del niño está a la vuelta de la esquina y la afectación sería para toda la provincia. Ema, tuvimos el diálogo con el señor gobernador, nos recibió y nos atendió muy amablemente, más bien no nos dio una solución sobre la marcha en la cual nosotros estábamos realizando, sino que más bien acordó que iba a dialogar con el ministro de Economías y Finanzas para que de esta manera puedan definir cuándo se van a realizar los pagos, pero realmente no hemos tenido noticias. Lo que sí les puedo manifestar es que nosotros como AME Guayas sí habíamos enviado varias misivas al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no hemos tenido respuesta alguna. Por lo tanto, sí le solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas y al gobierno nacional que se puedan expresar, que nos den fechas, que nos den tiempos, porque usted sabe que detrás de cada servidor público hay una familia que alimentar. Adicional a eso, hay una programación, una planificación de que cada uno de los municipios tiene previsto. Usted ha mencionado el fenómeno del niño, que es una situación en la cual nosotros también tenemos que prever. Hay cantones en los cuales tienen mucho mayor grado de vulnerabilidad, por lo tanto, están sujetos a inundaciones. Tenemos que prever albergues, alimentos no perecibles, equipamientos, implementaciones. ¿Y cómo se está trabajando desde la presidencia, precisamente, Nery, de la Asociación de Municipalidades Guayas, a la que usted representa, en este sentido, para prever lo que se venga con este fenómeno? Bueno, nosotros, inicialmente, como AME Guayas, hemos hecho una reestructuración del orgánico funcional y el manual de funciones que esté sujeto a que, a través de los técnicos de AME, den asesoría y acompañamiento a los municipios, para que, de esta manera, en su mayoría, los municipios son alcaldías nuevas y que, en ese sentido, como administración pública, tienen que estar formados, capacitados, para que, de esta manera, podamos tener una gobernabilidad más eficiente, más eficaces, entendiéndose que la administración pública, hoy en día, requiere también de un sistema burocrático mucho más amplio y que, esto también hay que entenderlo desde cada una de las localidades con sus realidades. Como AME Guayas, hemos estado articulando con los organismos, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, bueno, y de manera independiente, también como municipios, con las prefecturas, con las áreas correspondientes. Con planes de contingencia, también, que, a través de las prefecturas, han estado, también, cercanos a los territorios y, también, programándonos y preparándonos ante esta llegada del fenómeno del niño. Bien, ahora, Nery, explíquenos algo y, sobre todo, para tener claro este otro tema, ¿no? Desde la directiva de AME mismo, se mencionó que los 143 municipios, hay 143 municipios en zonas de riesgo por este fenómeno del niño, que han requerido que la Corte Constitucional apruebe un decreto a ley presidencial para que la maquinaria incautada a la minería ilegal se destine a los municipios. Y el gobierno central, que tiene alrededor de 160 máquinas excavadoras, que servirían mucho a los municipios, pero no se las brinda a las distintas provincias. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, eso sí, consideramos que es un tema, digamos, muy burocrático, ¿no? Porque, teniéndose máquinas incautadas que pueden estar al servicio de las comunidades, más que nada cantones que están identificados en alto riesgo, porque uno de los principales temas que se tiene previsto, más bien, es salvar vidas y, también, mejorar la red vial para que las personas no queden incomunicadas. Y es el trabajo de lo que se tiene que hacer. Es como, por ejemplo, también el BEDE, a través del Banco de Desarrollo, una de las cosas que se había previsto también es que pueda dar financiamiento para los cantones, equipos camineros, equipos camineros, y que, de esta manera, también puedan estar al servicio de todo lo que tiene que ver, no solo con red vial, sino con limpiezas de canales naturales, de, tal vez, posibles dragados de ciertos ríos que son más propensos a inundaciones, etcétera. Y que, bueno, lamentablemente, por ahora, no, los municipios no han recibido los recursos sobre el tema para enfrentar el fenómeno del niño. Bien, eso queda absolutamente claro. Y, por último, la AME, pues, ha declarado que el Ministerio de Economía y Finanzas ha actuado de manera recurrente, con una actitud inconstitucional e ilegal. Pero, luego, escuchamos al Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, decir que ellos han bajado a la mitad la deuda con ustedes y que, aunque reconoce que la deuda total no ha sido cancelada, también el Ministro Arosemena ha indicado que han dejado el camino trazado. ¿Es así o usted lo desmiente? Bueno, nosotros hemos hecho un estimado del recorte presupuestario y, más o menos, el recorte presupuestario anual asciende a los 31 millones de dólares aproximadamente, que sí es una afectación grande hacia cada uno de los cantones. Por ejemplo, solo en Pedro Carbo estamos hablando más de medio millón de dólares, casi los 600 mil dólares, que estaría afectándose en el recorte presupuestario anual. Lo que municipios pequeños también afecta muchísimo, ¿no?, en el desarrollo de los planes operativos anuales que se tengan para el ejercicio de obras. Bueno, y cuando hablamos en porcentajes netamente de todos los tres recortes que han existido, han superado el 4% en cada uno de estos recortes y que no ha sido uno solo en el año. Se realizó en el acuerdo el 004 en el mes de febrero, el 0027 que fue en el mes de mayo y el 062 que fue ahora ya en el mes de octubre. Entonces, han habido tres recortes presupuestarios en este año y, bueno, y que eso sí, de una u otra forma, desestabiliza las finanzas de todos los GAAPS a nivel del país. Bien, Nery, muchas gracias por la entrevista. Estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando esta situación que aqueja, pues, a todos los cantones de la provincia del Guayas. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Saludos. Hemos estado con Nery Jaramillo, alcalde del cantón Pedro Cargo, en la provincia del Guayas, además de presidente de la AME Guayas.